bienvenidos queridos amigos unidos en oración este tiempo en que estamos juntos invocando al espíritu santo y es en el nombre del padre del hijo del espíritu santo esta preparación unidos en oración maranata ven señor jesús e iniciamos como todos los días en el nombre del padre del hijo del espíritu santo en el día de giles desde calama chile está unida con ustedes haciendo los mil maranata todos los días ustedes también escuchando el apocalipsis que es la misa de los primogénitos el libro de la sangre del cordero quedamos sellados con la sangre del cordero y hay que hacerlo en ciclos de 77 días todos los días escuchan el apocalipsis y antes de eso hacemos los mil maranata que en este momento vamos a hacer 50 solamente pero para que tú vayas aprendiendo que fácil es y que esto lo pueden hacer los niños hay que escribir los siete veces en una hoja mandar con ella ponerlo en las ventanas en las puertas de las ventanas de las las puertas en todo lugar andar con ellos pronunciarlo es un auto exorcismo que nos deja el señor porque estos son tiempos donde los demonios andan sueltos ya nadie en los los enfrenta porque ya no hay exorcismo ni se preparan en las diócesis sacerdotes exorcistas ni los obispos lo hacen así es que es un tiempo difícil lo haremos porque realmente para que despierten nuestros hermanos y se sepan proteger por eso dios deja está este auto exorcismo y decimos maranata 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 maran 50 bueno cuando hace dos vueltas dice 100 entonces yo antes lo anotaba pero eso ocupa tiempo y como tenemos que optimizar nuestro tiempo decirle porque son mil porque es con los cambios del estado del agua en que hay que poner a calentar el agua el cuerpo este templo esta materia entonces tiene que entrar en expansión los cambios de estados del agua vamos pasando por hielo pasando agua helada después agua tibia después agua caliente y después agua en ebullición el estado gaseoso por eso es la repetición entonces no se vale yo no les recomiendo que hacer 100 ahora 100 más rato no 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 de una queridos amigos de una y háganlo también cuando están escuchando el apocalipsis cuando es lo que estén haciendo siempre estén pronunciando para nata tener conciencia de lo que significa este santo nombre revelado en el libro del apocalipsis el que es el que vino y el que viene tres tiempos así se presenta para saludar dios padre en apocalipsis 1 4 y dios espíritu santo y en apocalipsis 1 5 dice y de jesucristo el testigo fiel si esto es muy importante queridos amigos que lo tengan muy muy bien internalizado está una salvación universal para todos o sea especialmente simple sencilla porque va a ser para ese gran grupo de hermanos que no saben nada del apocalipsis nada de misa nada de sangre del cordero porque ellos pertenecen a otros pueblos a otras lenguas a otras religiones y me refiero en especial al pueblo musulmán y muchos otros pueblos otras religiones y el pueblo judío es el único que tiene conocimiento de los salmos que son tan valiosos y que hoy día 21 de agosto el salmo es el 106 y vamos a hablar un poquito sobre este salmo tan importante es el último salmo de del cuarto libro en la época el libro del salterio tiene cinco libros que son de métricas diferente cada uno de los los libros los tres libros el primer libro tiene 41 salmos el segundo 31 el tercero 17 y el cuarto también tiene 17 y el último el quinto tiene 44 salmos bueno estamos en el cuarto libro el salmo 106 y que esa es la anotación correcta porque nosotros aparece como 105 pero la enumeración correcta es 106 se llama el amor de dios y la las infidelidades de su pueblo entonces la antífona dice acuerda de mi señor no exterminaron a los pueblos como el señor les había mandado se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres rindieron con un culto a sus ídolos que fueron para ellos una trampa sacrificaron en honor de los demonios a sus hijos y a sus hijos y a sus hijas se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta por eso el señor se indignó contra su pueblo ya abominó de sus herencias el señor los libró muchas veces pero ellos se obstinaron en su actitud sin embargo él miró su aflicción y escuchó sus lamentos acuérdate de mi señor salmos 106 y piense que este salmo a mí me toca muchísimo porque yo por muchos años tres años y medio hacía todo lo hacíamos el grupo de adoradores eucarísticos hacíamos los 150 salmos cantados simultáneos allí amas todo y frente al santísimo entonces yo cuando me topé con este salmo ni me llamó mucho la atención los dos últimos versículos me impactó realmente porque dice exactamente el versículo 47 48 yo quiero que lo escuchen y esto lo tienen que ustedes ojalá escribir y leerlo todos los días mire es que es profético sálvanos señor dios nuestro convocanos de entre las naciones para que podamos dar gracias a tu santo y gloriarnos en haberte alabado bendito sea el señor dios de israel desde ahora y para siempre y todo el pueblo diga amén aleluya que hermosa estas dos versículos del salmo 106 en que es profético es profético sálvanos señor dios nuestro convocanos de entre las naciones lo que estamos haciendo y lo que van a seguir haciendo los que se queden para que alabemos tu santo nombre el maranata y nos salvemos y se salven ellos también miren queridos hermanos esto es verdad esto es maravilloso la salvación universal maranata es para todos los pueblos y todos los pueblos van a convocarse guiados por los dos testigos y los 144.000 sellados en la frente con el santo nombre de ya ve yo dije porque y de yeshua en la frente todos los van a ver va a ser la identificación divina para que cuando ellos los los 144.000 que van a estar de a dos en 72 mil ciudades alrededor del mundo del mundo coordinado por los dos testigos daniel y juan que lo digo con mucha responsabilidad porque yo lo tengo confirmado y demostrado en el libro en mis libros yo lo he hecho entonces estos son solamente unos pequeños unidos en oración que estamos recordándonos la importancia de la palabra y de tener confianza no te olvides entonces hoy hemos visto el salmo 106 de camino a la esperanza gloriosa que tenemos del encuentro con el amado jesús amén aleluya ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día cuida mi dulce sueño y despiértame con alegría con dios me acuesto con dios me levanto con la gracia y favor del espíritu santos san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo ante la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás ya los otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas amén aleluya san miguel arcángel ruega por nosotros san gabriel arcángel ruega por nosotros san rafael arcángel devuélvenos la salud física mental y espiritual a todos ruega por nosotros amén aleluya no olvidemos salmo 27 el señor es mi luz y mi salvación son 40 días de texuvá en que estamos caminando juntos hacia la victoria final amén aleluya